Un avión de reconocimiento de la marina estadounidense con nueve tripulantes a bordo se salió de la pista y fue a parar a las aguas de la isla Abayana de Oau tras rebasar la pista de aterrizaje en una base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, informaron fuentes militares. Según Halley-Harns, portavoz del Cuerpo de Marines, no hubo víctimas a bordo del P-8 a Poseidón, un avión bimotor multimisión de patrulla y reconocimiento con el fuselaje de un Boeing 737 de pasajeros. Halley-Harns dijo que se estaban evaluando las condiciones de los nueve miembros del personal a bordo. Según datos preliminares, la causa del incidente fue un error del piloto, que perdió el control y se salió de la pista. Los detalles sobre el estado de la tripulación y los posibles daños técnicos a la aeronave no se especifican por el momento. Un comunicado de la Tercera Flota de la Armada de Estados Unidos dijo que el avión, con base en Webby Island, Washington, estaba, en un destacamento en apoyo de la Defensa Nacional Marítima. A principios de este año, un P-8 a que sobrevolaba el mar del sur de China con un equipo de la Cianan a bordo fue interceptado por un caza chino en un encuentro en el que el avión chino se acercó a menos de 500 pies. Los aviones P-8 también son utilizados por los ejércitos australiano, neozelandés, británico, noruego e indio, según Boeing. El avión pertenece a los Kenny Dragons del Escuadrón de Patrulla 4 estacionado en la isla de B-Bay, en el estado de Washington. Los escuadrones de patrulla tenían su base en Kaneohe B, pero ahora se despliegan en Hawái por turnos. La base del Cuerpo de Marines de Hawái está a unos 16 km de Honolulu, en Oau. La base alberga a unos 9.300 militares y 5.100 familiares. Es una de las principales instalaciones militares de Oau. La base se asienta en la bahía de Kaneohe, que alberga a recifes de coral, un criadero de tiburones martillo y un instituto de investigación de biología marina de la Universidad de Hawái. El incidente, que tuvo lugar a las 14, según el horario local, fue protagonizado por un P-8, a Poseidón de la Armada, que se encuentra a flote en aguas de la bahía de Kaneohe, cerca de Honolulu. Los nueve tripulantes sobrevivieron y nadaron hasta la costa. No se han reportado lesiones. Un portavoz del Cuerpo de los Marines, el sargento Orlando Pérez, dijo a AAP que el incidente se produjo en una base de los Marines. Según se aprecia en las imágenes del avión, el fuselaje de la aeronave, que se utiliza para detectar submarinos y recoger datos de inteligencia, permanece intacto, lo que sugiere que el aparato se desplazaba a baja velocidad en el momento de la emergencia. El Boeing Tiet-Posaren es un avión militar diseñado para reconocimiento marítimo, guerra antisubmarina y reconocimiento electrónico. Está equipado con equipos avanzados para realizar sus tareas y es una modificación de un avión civil de pasajeros. Expertos militares y de aviación ya han comenzado a investigar el incidente para identificar todas las circunstancias y posibles causas del incidente. De otro lado de la información, la aviación israelí ha atacado durante las últimas 24 horas aproximadamente 250 objetivos del movimiento palestino jamás en la franja de Gaza. Informaron este martes las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Las FDI detallaron que entre los objetivos alcanzados había decenas de combatientes, lanzacohetes e infraestructuras. Además, durante la noche Israel atacó con un avión de combate un puesto de lanzamiento de cohetes desde donde el lunes fueron disparados varios cohetes hacia el país hebreo, señala el comunicado. Entre otras cosas, el ejército israelí asegura haber localizado un importante arsenal de armas en la residencia de un militante de Hamas y un misil antitanque oculto bajo la cuna de un bebé. Quédate conectado con las noticias de hoy. La pérdida de vidas y el sufrimiento de los niños en Gaza son una gran preocupación, expresó este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión extraordinaria en formato virtual de los líderes del bloque BRICS convocada para abordar la situación en el enclave palestino. Todos estos acontecimientos de hecho son una consecuencia directa de la aspiración de Estados Unidos de monopolizar las funciones de mediación en la resolución del conflicto palestino-israelí y el bloqueo de las actividades del Cuarteto de Oriente Medio de los mediadores internacionales. En este contexto, Putin instó a la comunidad internacional a unir esfuerzos para resolver el conflicto. Según el presidente ruso, los estados BRICS podrían desempeñar un papel clave en este empeño. De esta manera, la historia demostró claramente la inviabilidad y el carácter contraproducente de los intentos unipersonales de cortar el nudo palestino por el sabotaje de las decisiones de la ONU, que establecen claramente la creación y convivencia pacífica de dos estados independientes y soberanos, Israel y Palestina. Anteriormente, el servicio de prensa del presidente sudafricano, Cerro Ramatosa, había declarado que los líderes de la organización debatirían la situación en la Franja de Gaza durante la reunión de emergencia. Además de los países fundadores del bloque, a la cumbre también fueron invitados los jefes de gobiernos o presidentes de los países que se convertirán en miembros de pleno derecho de la asociación a partir del 1 de enero del año que viene, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Se espera que los líderes adopten una declaración conjunta sobre la situación en Oriente Medio con una referencia particular a Gaza, comunicó este lunes la presidencia sudafricana. El número de fallecidos en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto ya superó los 13.000, 5.500 de estas víctimas son menores y 3.500 son mujeres. Unos 30.000 residentes resultaron heridos. En este sentido, los líderes mundiales han expresado su preocupación por el creciente número de víctimas civiles en el enclave y el deterioro de la situación humanitaria. Se prevé también que tras el discurso de apertura del líder sudafricano, representantes de los BRICS y de los estados invitados hagan declaraciones sobre la crisis humanitaria en el enclave palestino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también intervendrá en la reunión virtual. Noticias de última hora. El portaaviones estadounidense USS Carl Denson llegó el martes a una base naval en la ciudad portuaria surcoreana de Busan, comunicó la Armada del País Asiático, citada por la agencia John Ha. El buque de propulsión nuclear entró en la base naval ubicada a 320 kilómetros de Seúl. La llegada del buque se produjo horas después de que Corea del Norte notificara a Japón de su plan para lanzar un cohete que intentará poner en órbita un satélite espía militar entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre. La Guardia Costera de Japón recibió la notificación de Pyongyang, que indicó las zonas marítimas donde se espera que caigan los restos del cohete, dos al suroeste de Corea del Norte y una al este de Filipinas. Informó el canal Nipon NHK. El lanzamiento sería el tercer intento este año de Corea del Norte después de dos lanzamientos fallidos en mayo y agosto. Al respecto, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, señaló que coordinará la situación con Estados Unidos, Corea del Sur y otros países ante el grave peligro que el lanzamiento norcoreano podría suponer para el pueblo de Japón. AMENASAS NUCLEARES La visita del Grupo de Batalla de Portaviones 1 de Estados Unidos demuestra la sólida postura de defensa combinada de la Alianza Corea del Sur-E-U y la firme determinación de responder al avance de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, expuso el contraalmirante Kim Hyon, director del Centro de Operaciones Marítimas de la Flota Surcoreana. El USS Carl Denson es el tercer portaaviones estadounidense que visita el país en lo que va del año, tras la llegada del USS Nemitz en marzo y del USS Ronald Reagan en octubre, que se produjeron mientras Washington busca reforzar su compromiso de defensa con Seúl. En abril, Estados Unidos se comprometió a desplegar de forma constante y rutinaria sus activos estratégicos en Corea del Sur en la declaración de Washington emitida por el presidente Jun Suk-yeol y el presidente estadounidense Joe Biden. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos.